Muy buena gente, bueno si, este va a ser el tercer video que estoy grabando el mismo día, pero bueno ya tenemos casi todas las cosas y es lo único que me faltaba ya como para empezar el swap, así que bueno como ya saben, ya les mostré, tenemos la caja, ya la pusimos con el motor y tenemos toda la araña de EG ¿Qué vamos a estar haciendo ahora? Vamos a estar metiendo el motor ahí adentro y poniéndolo más o menos a la altura que necesitamos para empezar a hacer las patas así que si, en este video vamos a empezar a planificar o ver como podemos hacer las patas seguramente con cartón, como la clásica que hacen todos, así que bueno, vamos a subir el Civic y meter ese pequeño motor acá adentro Bueno, creo que mi teoría de dejar el auto lo más bajo posible para más o menos saber el nivel del motor no va a estar funcionando porque creo que quedó bastante bajo si lo vemos acá, yo creo que debería estar por acá más o menos, no creo que sea tan bajo lo más bajo que llegó fue con esto ahí y el motor está apoyado en el piso pero no, vamos a tener que hacer algo para poder elevar el motor y tenerlo en alto y bueno, ya subir el auto y ponerlo con los caballetes allá bien pero bueno, ya podemos ver que tenemos mucho más espacio que la primera vez la primera vez que lo metimos con Braille estaba mucho más justo y metimos el motor solo y ahora metimos con caja y todo y miren todo, cómo entra esa parte ahí atrás tranquilo la reductora, el integral entra perfecto de este lado no nos jode acá nada acá capaz que nos jode un poquito el aire acondicionado pero se va a ir así que no hay problema y esto tengo que ver bien la distancia que voy a dejar pero he visto que lo dejan bastante finito acá y acá como pueden ver tampoco nos jode para nada pero sí, está muy bajo, está demasiado bajo el motor yo creo que debería estar por lo menos por acá así que bueno, no sé, me voy a estar viendo cómo hago para subirlo pero voy a tener que ponerla de abajo la verdad igual es que veo esto y me están dando una manija terrible o sea, quiero tenerlo ya, ya andando porque es impresionante verlo así y sin mentirles, son las 4 y 13 de la mañana estamos con Braille, cada uno en su auto, haciendo quilombo como siempre pero bueno, vamos a seguir así hasta que, no sé, nos cagamos duro no, pero tenemos para ratos igual, no hay horario estamos en cuarentena así que bueno, ¿qué haré con esto ahora? estamos en cuarentena Bueno, voy a filmar así Porque con el timelapse ya desde ahí abajo No se está viendo nada, pero Miren Miren la posición que está No sé si va a ir así Pero ya va tomando mucha, mucha Forma, o sea, ya está más o menos En el lugar donde va a ir Lo que sí, está bastante Adelantado, hay que ver bien Ese tema, a ver si lo puedo tirar Lo máximo posible para atrás, pero acá Ya tenemos, no sé si se alcanza a ver Pero ya el escape está ahí Y de aquel lado El tema de la integral También, la reductora Está ahí re jugado, no se ve Mucho, pero está ya jugado Jugado, y acá también El semieje, así que Bueno, creo que esa va a ser Lo máximo que lo podemos llevar atrás Ya voy a ver si lo puedo llevar un poquito más Pero bueno, miren, zarpado Ya está casi, casi en su lugar Acá abajo Tengo que ver también Porque Como pueden ver El nivel del motor está ahí Y miren el piso O sea, está más abajo Que el piso Eso Es medio jodido porque Vamos a romperlo en cualquier momento Así que primero me tengo que conseguir El cárter de chapa Pero bueno El Civic normalmente Viene O sea, el motor por lo menos que yo tenía Viene el piso Al mismo nivel casi del motor Este lo tenemos mucho más abajo Hay que ver si lo podemos levantar un poco más A ver cómo queda Y ver el tema de la De la dirección desde arriba Pero bueno, yo creo que lo podemos llegar a levantar Un poquito más Pero ya va tomando Bastante forma Y se va acercando Mucho a lo que queremos Bueno, en teoría Quedaría ahí Porque ya me estuve viendo Bastantes fotos de swap De todas partes en Instagram Y no hay manera De llevarla más atrás ¿Por qué? Porque en mi caso Como les decía Está ahí rejugado Ahí el tema de la integral Así que hasta ahí Creo que va a ser Lo máximo que lo vamos a poder llevar Pero si ustedes miran bien El peso principal Lo tenemos acá Y está justo en la mitad del vano No está tan adelante Pareciera que el motor está muy adelante Pero es porque tiene la admisión bastante grande Y es como que Pareciera que se va para adelante Pero no El centro centro está acá El motor cae ahí Así que está Apenita más atrás Que más adelante Así que Creo que vamos a estar bien Va a cambiar un poquito capaz Porque antes El motor estaba un poco más atrás Y estaba casi Con la línea de las torres Ahora va a estar un poco más adelante Va a cambiar un poco el manejo quizás Y el peso obviamente Va a ser otro auto Pero bueno Creo que es la La posición final Porque no Logro Llegar a otra La altura Creo que también Es así Por lo que estuve viendo Queda bastante bien acá Como pueden ver ahí Ya no está tan 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 abajo Sigue estando un poco abajo Pero creo que está bien Y el tema acá Cuando cierro Es que me toca La polea De la dirección Nada que Un agujerito acá No sane Así que Bueno Les voy a mostrar Como toca Si yo lo saco Y apoyo No sé si lo van a alcanzar A ver ustedes Ahí van Esperen Ahí no sé si se alcanza a ver Cómo apoya En la dirección De todas formas Acá está Muy 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 abajo No creo que llegue a tanto Ahí como pueden ver No creo que se note No llega a ser el topecito De este lado sí Pero no creo que baje tanto El capó Para mí que va a ir Como por ahí Con la cerradura Así que bueno Un corte A ver Esa parte Tiene doble chapas Como acá ven O sea Haciéndole un corte Por acá Yo creo que es zafa Así que Bueno vamos a estar viendo Que onda Todas las adaptaciones Que hay que hacer Pero va queriendo Va queriendo Y va tomando Mucha forma Estoy re contento Y son las 5 de la mañana Bueno ya había empezado Con las patas Ya estaba haciendo Todo el tema Con cartones Y esto Se me quedó sin batería Así que dije Bueno mientras la cargo Sigo haciendo esto Y después se los muestro Hasta ahora había hecho Esta pieza Que va a ir acá Así Y esta Que le hice con cartón Sacamos el tornillo Para que sea una idea Esto va a ir así Y la otra Subiría acá Y agarraría Los dos extremos De esa Pero esto sería Una planchuela Obviamente después Hay que hacerla Más o menos Así Con la otra Acá parada Así Pero Me di cuenta De algo Haciendo esto Ahora Creo que son Aproximadamente Las 8 y pico A ver 8.40 de la mañana Toda la noche Con el Civic La verdad que hoy Quería estar Con el Civic Ya tengo todo Va La mayoría De las cosas Que necesito Para el swap Empecé O sea Me llegó la caja Digamos que fue El día 1 Que empezó el swap Porque obviamente No vamos a contar Todo el tiempo Que estuve buscando caja Porque no podía hacer nada Directamente Más que el vano Pero bueno El vano ya lo estaba haciendo Desde antes Y era otra cosa Si ponía el D16 Iba a ser el vano igual Así que bueno Ayer me llegó la caja Bueno ya Ya es otro día hoy Antes de ayer Me llegó la caja El mismo día La armé La limpié La armé Ayer Ya directamente Puse todo acá Empecé con las patas Y es lo que he estado haciendo Hasta ahora Así que Llevamos dos días Recién laborales Del swap en sí Y ya tenemos El motor adentro Ya estamos haciendo Las patas O sea Estoy re mil contento Muy 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 contento Pero bueno Les quería comentar una cosa Que acá Yo flashe banda ¿Por qué? Porque me di cuenta Que Me di cuenta Que estaba Haciendo todo Estaba dejando el motor En su lugar Como era Pero De atrás Lo tenía apoyado En el piso Y en el baúl Tengo muchísimas cosas Del auto Entonces Después me di cuenta Que claro Estaba a desnivel Pero a lo guaso Entonces ¿Qué hice? Lo subí un poco de atrás ¿Por qué? Porque va a estar Bastante alto de atrás Y con el peso del motor Va a estar Un poco más bajo De adelante Entonces Ahora sí Lo dejé Más o menos No bien derecho Pero un poquito Más levantado de atrás Para que La altura Que tenemos ahora acá Que no sé cuál es Porque no tengo las ruedas Más o menos Yo lo veo Y se ve un poquito Más alto de atrás Ahora sí Vamos a ver la altura Porque ahora miren Quedó Re contra Re mil alto Porque claro Toda la trompa Hizo esto Entonces El motor Está re alto Y ahora Cuando yo cierro No va a cerrar Ni loco ¿Ven? O sea Todo mal Así que Hay que volver atrás Hay que volver a Ponerlo en su lugar Yo creo que ahí Como está ahora Debería estar bien Y si no Lo que voy a hacer es Armarlo todo Ponerle otra vez Las ruedas Ponerle la suspensión Ver dónde queda Y de ahí En más Hacer las patas Y una vez que Este puesto el motor Ya con el mismo peso Lo va a bajar Voy a estar viendo eso ¿Qué onda? Hoy no sé si voy a seguir Haciendo esto O si ya me voy a editar Los videos Porque quiero subir Hoy mismo El video de la caja Para avisarle a usted Que ya tengo la caja Hoy es jueves Si no me equivoco Quiero subir ese video Así que no sé Si me voy a quedar mucho acá A lo sumo Voy a estar viendo La altura del motor Y de ahí me voy Para casa Y me pongo a editar El video de la caja Pero bueno Estoy muy 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 Manija Y espero que ustedes Están bien Por lo rápido Que está haciendo esto Una vez que encontré La caja Ahí fue como Pum Listo Ya tengo lo que necesitaba Le mandamos No podemos estar Más de brazo cruzado Porque ya encontramos La caja Que era lo más difícil De este proyecto Así que de uno Bueno Al otro día De conseguirla Ya estaba dentro El motor Así que Un golazo mal No sé que va a seguir Este video Seguramente Igual lo voy a subir Mucho después De lo que estamos hoy Porque me adelanté Bastante Y grabé tres videos Seguimos Cuando invente algo Con las patas Y vemos Si ya compré Las planchuelas Y voy a soldarlas Y voy a seguir Con el cartón A ver que onda Y bueno Volvemos enseguida Bueno gente En consecuencia De que estuve buscando Precios Para que me hagan O sea Yo hacer toda la forma De las patas Llevarla a un lugar Y que me las hagan Se iba al carajo Totalmente O sea Desfasado mal Así que dije Bueno Me compro una chapa Ya la compré Una chapa de hierro Esta es de 7 milímetros Bastante Bastante gruesa Para que soporte bien Las patas Y un pedazo de caño Para cuando hagamos El tema Del elastómero Y todo eso Que todavía tengo que hacerlo Tengo que ver bien Como lo voy a hacer Pero bueno Vamos a estar usando Ese caño Fui y me compré La chapa Porque el precio Que me tomaban O sea La mano de obra Más los materiales Y todo eso Se iba al re carajo Así que dije Listo Lo hago yo Acá en el taller Que para algo Lo tenemos Así que bueno Vamos a ver Que sale de todo esto Y espero que salga bien Obviamente La chapa de hierro La chapa de hierro Bueno, recién el primer pedazo que corto y me doy cuenta que esto va a servir muchísimo porque me costó un huevo cortarlo, se comió todo el disco, o sea, miren, no queda casi nada de disco una bestia, así que creo que estamos bien en resistencia, así que bueno, ahora vamos a empezar a ver qué onda, tengo que ir a buscar las patas de cartón que había hecho, porque no las voy a hacer a quien se las había dado, así que las traigo y empezamos a hacer todo otra vez, pero ya pasándolo a la placa de metal, así que bueno, vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Bueno, sé que quizás todavía no tenga mucho sentido esto, pero ya va queriendo muchísimo, ya le hice el recorte como va a ser, hay que sacarle un poquito acá las puntas, que se yo, y le vamos a dar un pequeño corte sin pasarlo al otro lado, acá, como hicimos aquel lado, que no sé si se lo mostré, le hacemos un pequeño corte acá, y lo plegamos, así queda, sin recortar, le puedo dar un cordón de soldadura y queda totalmente fijo, así que vamos a hacer ese pequeño corte acá, así después puedo bajar por acá, y de ahí acá saldrían las patitas para agarrar la caja. ¡Gracias! Bueno, sé que se ve un poco raro, pero ya va tomando forma, ahora ya tenemos la posición del motor, así que vamos a soldar esto. ¡Gracias! Bueno gente, hasta acá vamos a dejar el video, porque se estaba haciendo bastante largo, me puse a editarlo y me di cuenta de eso. Así que bueno, en el próximo vamos a estar terminando las patas, pero les quiero comunicar que necesito saber, que me dejen en los comentarios donde puedo comprar el astómero. Necesito, yo compré caño de 2 pulgadas y media, y necesito saber donde puedo comprar de esa medida aproximada, que creo que son 58mm, 57mm, el astómero para poder hacer las patas. Necesito 3 pedacitos así a lo sumo, no necesito comprar una barra enorme. Así que me gustaría que me pongan en los comentarios donde puedo conseguirlo, y así puedo terminar esas patas, y en el próximo video ya hacemos eso, y bueno, toda la soldadura completa en sí, y ya dejamos el motor colgado. Pero bueno, hasta acá vamos a dejar hoy, ayer tiré una historia en Instagram, por si no me siguen vayan a seguirme, preguntando si querían que hiciera todo el proceso y lo subo, o si directamente hacía hasta el final de las patas. Y me dijeron ustedes que les gustaría que suba el proceso, así que bueno, hoy subo este video, y voy a seguir obviamente con las patas, y ya cuando lo termine, subo otro video, y así para ir teniendo contenido para ustedes, seguir adelantando. Mil gracias por hacer hasta el final de este video, si les gustó ya saben que hacer, dejen un me gusta, comenten, suscríbanse al canal para no perderse todo lo que está con el swap, que la verdad se está viendo muy pero muy ocupado, y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.